Bueno, esta es una enfermedad antiquísima, inclusive hasta en los aforismos de Hipócrates se hablaba de que todas las personas que la padecían tenían, sin saber que se trataba de la rabia, tenían el espíritu dominado. Son nueve los casos confirmados de rabia, enfermedad nerviosa que afecta al ganado vacuno, equino y que puede trasladarse al hombre. Esto sucede en la localidad de San José de la Dormida, a 125 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Una rabia que es urbana, donde nos pueden atacar los perros contaminados o los gatos enfermos. Una rabia rural, que es la que está sucediendo en este momento, en ese brote epidémico de San José de la Dormida. Y una rabia pareciante sudamericana, que se la conoce, que es la que transmiten los murcílagos del género rotundus. Entonces, esos tres tipos de rabia pueden contaminar al ser humano, ya sea por la mordedura, que es el concepto clásico que uno tiene, o también puede ser a través de los aerosoles o la saliva que queda llena de virus, que puede penetrar al ser humano por distintas cosas. O sea que aquí lo que hay que hacer es difusión, ser cuidadosos, vacunar a todas las mascotas y, lógicamente, no consumir ninguna cosa que sea o que tenga el riesgo de estar contaminado. Como en este caso, van a ver ustedes que Senasa actúa con la mortandad, mata a los animales y los quema y los entierra para evitar de la propagación del virus. Muchas veces la incubación de la rabia no es tan clásica y tan típica como otras enfermedades. Aquí puede ser desde un rango que va de 10 a 15 días de incubación hasta un año. Una de las formas de transmitir esta enfermedad es a través de los murciélagos que se alimentan de sangre. Lo fundamental es vacunarse. En el caso de los hombres, los síntomas son hidrofobia, fuerte encefalitis y alteraciones sensorias. Ante esto, se debe recurrir urgente al médico. Hay que hacer una observación de todos aquellos que han estado peones rurales trabajando con estos animales, tocando su saliva o los que han estado vacunando en esa zona sin saber de que estos animales podían padecer la enfermedad. Y a esa gente hay que tenerle una observación y si es necesario vacunarlos, vacunarlos.